Estamos acostumbrados a que los cuentos tengan un final feliz, pero en la vida real no siempre se acaba comiendo perdices. En una aldea de Bangladesh las familias trabajan recogiendo a mano hojas de té una a una. Si no llegan a los 23 kilos exigidos, los capataces no les pagan. La construcción de una escuela de secundaria de la mano de los hermanos maristas tratará de aliviar esta situación. Es recordar que la escuela está en una zona donde los niños lo que no tienen es dignidad, es decir, están en verdadera situación de esclavitud, sin derecho, sin nada que puedan tener o hacerse suyo, ni siquiera al trabajo. En cualquier momento ese señor puede, por esas leyes que hay en las plantaciones de té, pues a otra cosa. Por eso esa construcción de esa escuela no es solamente una escuela, es un atrevimiento contra la esclavitud. Por la dignidad infantil, por ellos, nace esta iniciativa. Primera gala Solidarios 2015, unida al proyecto No me gusta la verdura, un libro que ha recaudado 50.000 euros para la construcción de esta escuela en Bangladesh. 50.000 euros que recibirá un hermano marista, un misionero que visitará Ciudad Real. Esta gala en el Paralynfo Luis Arroyo este martes a las 7 y media. Así recibirá la solidaridad de los ciudarraleños. Este misionero, yo es que no le gusta mucho el cargo de él, pero es un valiente. Este misionero lleva 30 años en África. Este misionero ha estado en muchas guerras, pero en África, ya lo estamos hablando de... y ha estado ayudando a los más desfavorecidos en guerra. Además de este emotivo momento, la gala tendrá espectáculos variados. Teatro en directo, el coro de voces blancas a Eternan, el cantante de la voz Fran Fernández y la música de Manchelos, además de muchas sorpresas. Todo ello unido a unos premios Solidarios para el Banco de Alimentos por su labor ininterrumpida, al Club Rotario Internacional por su lucha contra la polio y al humorista José Mota. Va a haber artistas que aún nos faltan por confirmar. Creo que tenemos uno último confirmado, pero bueno, quiero que lo confirmen del todo, pero es uno que es a nivel nacional. El Fran, el cantante que ganó de la voz, también tenemos a Eternan, tenemos a Manchelos, que son de mis favoritos, ¿qué le vamos a hacer? Una obra de teatro también que nos va a ir haciendo pequeños, es que a lo largo de la gala, que nos va a hacer un poquito más amén aún. Yo creo que es que no solamente ser solidario, es que va a ser algo divertido. Apunten la cita porque no pueden faltar. Martes 19 de mayo a las 7 y media de la tarde en el Paraninfo Luis Arroyo de la Universidad. Precio 5 euros y también podrán aportar un kilo de alimentos. La compra de entradas podrá hacerla en las oficinas de Global Caja, Global Gestión, Tienda Boxly y Duende y aquí, en Ciudad Real Televisión, por la dignidad infantil.